Hola, bienvenidos nuevamente a Ponte Vivas. El día de hoy estamos en mi closet porque les voy a mostrar mi colección de maquillaje. Primero voy a mostrarles igual como tengo organizado un poco el closet porque es donde guardo el maquillaje. Lamentablemente no tengo vanity todavía, ni escritorio ni nada donde ponerlo en display, así que mantengo todo organizado en este espacio que ven acá. El primero de enero me dediqué a ordenar todo, así que está bastante lindo y se los puedo mostrar, está decente. Entonces, como pueden ver tengo todas mis brochas acá sobre un, como un, eso es como un pozo a cosas calientes de la cocina que le quité a mi mamá. Voy a quitar esto para que puedan ver las gavetas. Ok, y tengo entonces dos juegos de gavetas de tres que están en las esquinas. Cada uno tiene un organizador arriba que es básicamente para poner lipsticks, etc. Tengo otro organizador acá un poco escondido, tengo algunas paletas, setting sprays, etc. Tengo mi posabrochas, guardabrochas, sostenedor de brochas que dice Ponte Vivas es con mi logo. Este me lo hicieron mis amigos de Axios Design. Los pueden encontrar en Instagram, por cierto. Y tengo este otro organizador que está aquí adelante, que son cosas que, más pequeñas o que lo doy un poco más de uso. Y a los lados tengo, pues, mis paletas. De este lado tengo la paleta de Jeffree Star con Shane Dawson, la Conspiracy Palette. Y de este lado tengo otras paletas que uso bastante también. Algunas otras cosas extra que tengo por aquí. Este es un perfume, aquí tengo mis pestañas magnéticas de Lila Beauty, que no encontré donde meterlas. Un otro setting spray que no está, no me ocupo allá. Este es un brush bath, este es un limpiador de brochas express que compré en todo dólar, que es bastante bueno. Y acá en la esquina tengo un par de mascarillas, de sheet masks y mascarillas de ojos. Así que, bueno, voy a ir mostrándoles como organizador por organizador, que es lo que tengo dentro de cada uno. Y vamos a comenzar. Este video va a ser súper largo. Por cierto, por si alguien se pregunta, esos que están arriba son mis vinchas. Mi mamá encontró una forma súper creativa de colgarlas. Pusimos un gancho ahí arriba y las colgamos ahí. Entonces, bueno, ahí arriba están todas. Está también mi colección de vinchas. Y bueno, así es como se ve el closet. Y esto es todo. Vamos a comenzar ahora sí. Ok, este no es como el setup más ideal, pero es lo mejor que puedo hacer. Así que les voy a ir mostrando. Voy a comenzar por este acrílico. Este es como un acrílico transparente, pero la base es rosada. Por eso se ve como todo rosado. Este lo compré hace tiempo en Forever 21. Tiene dos espacios largos abiertos y tres pequeños. Entonces, bueno, vamos a comenzar de atrás hacia adelante. La parte de atrás tengo lo que son mascaras. Tengo esta que es de Thrive Cosmetics. Este es un tubing mascara. Es lo máximo. Me vine en una Ipsy y pienso de verdad que en lo que se me acabe la voy a volver a comprar. Porque no se riega, se mantiene todo el día y es súper fácil de quitar. Si no saben qué es un tubing mascara, búsquenlo porque les va a cambiar la vida. Tengo también esta que es de Too Faced. Esta es la Damn Girl. Este es otro sample. Yo compré uno por tres dólares en la Ipsy y se me acabó. Es buenísima. También es una máscara que dura, no se daña. Me encanta el volumen que le da a las pestañas. Y bueno, esta es una compra repetida. Volví a pagar tres dólares otra vez en la Ipsy por esto. Así que estoy fascinada. Y tengo también esta que es la I Love Extreme Volume de Essence. Esta es la que me vino en el calendario de Adviento. Entonces, bueno, esta no es tan buena como la rosada que yo había comprado hace años en la farmacia. Pero no es mala. La verdad es que funciona bastante bien, solo que creo que sí se corre al final del día. Aquí atrás también tengo entonces lo que son lápices de cejas. O todo lo que utilizo para las cejas. Voy a mostrarles aquí rápidamente. Tengo estos polvitos que son de una marca de GPIW que compré hace años. Ya se me dañó hasta la tapita aquí. Compré hace como año y medio. Y a mí me encanta, la verdad. Estos son mis polvitos favoritos. No se me ha acabado todavía. Y tiene como mil años. Lo compré como en el Titán o en el Costa. No estoy segura. O sea, es súper barato. Son unos cincuenta. Y me parece que es buenísimo. Tengo este lápiz de LA Colors. El Browee Wowee Brow Pencil. Este es en el tono... Uy, a ver si lo consigo. Espresso. Espresso. Es bueno. Me gusta bastante. Tengo este que es de Estee Lauder. Se llama The Brow Multitasker. Porque tiene tres en uno. Tiene el cepillito. Tiene aquí un polvito. Un polvito, sorry. Y tiene aquí arriba el lápiz. Este no lo uso mucho porque es en tono negro. Entonces ustedes saben que uno no debería ponerse negro en las cejas. Pero bueno, lo uso de vez en cuando y lo hago con una mano súper ligera para que no se vea feo. Y por último tengo esta que es el Make Me Brow de Essence. Que es un gel de cejas. Este es mi favorito de color. Y es de farmacia súper barato. Y bueno, tengo el replacement de mi Maybelline Brow Definer. No, sí, Brow Definer. El de Total Temptation. Este lo compro por internet. Este es mi favorito absolutamente. El otro está en mi bolso de maquillaje todos los días. Y lo amo. Luego, en este espacio acá tengo todos los que son lápices. Sean de ojos o de labios. Voy a comenzar con los de ojos, yo creo. Vamos a ver. Primero voy con los de Essence. Pues que tengo un montón. Todos estos son de Essence. La mayoría son de la línea Long Lasting Eye Pencil. Y tengo estos dos que son de la línea Cajal. Son estos dos que están en la esquina de acá. Entonces, son todos estos tonos que tengo acá. No sé si se aprecian bien, la verdad. Pero bueno. Son en su mayoría azules. Este es en el tono Cool Down. Este es en el tono I Have Green. I Have Green. A ver si se lee. I Have Green. Este es en el tono Very Fantastic. Este es en el tono To To Luz. Este es en el tono Purple Rain. Este está en el tono Say Highlight. Aquí. Y estos dos. Este es en el tono Beach Balm. Y este es el que vino en el... ¿Cómo se llama esto? En el calendario de adviento. Y se llama Teddy. A mí me encantan los eyeliners de Essence. Me parece que por el precio son súper buenos. Y duran todo el día. Ah. Calma. También tengo el negro. No lo agarré. Este es en Black Fever. Y... Tengo algunos otros. Tengo otro que es este. Que es de Jonte Blue. Que este vino en una... Boxy Charm. Es chocolate. No logro verle el tono. Dark Brown. Aquí está. Dark Brown. Y... Tengo un solo delineador en Blumont. Que es el de Ilan Maska. Que me vino ahorita en la Ipsy. Y es en el tono Black. Y de labios. Déjenme poner esto en otro lado. Y de labios. Tengo estos que están acá. También la mayoría son de Essence. Este. 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 Y este. Estos cuatro son de Essence. Tengo dos. Que son de... Sacarles punta. Y dos que no. Este rojo es en el tono... Uy. Qué difícil a veces encontrar los tonos en las cosas de Essence. Olvídenlo. Luego les digo. Porque no sé. Aquí arriba está. Head to my toes. Este es mi favorito. De los de Essence. Aunque... Aunque sea de sacarle punta. Ok. Esto no está enfocando. A ver. Ahí está. Este aunque sea de los de sacarle punta. Es mi favorito. Este se llama In The Nude. Este que está acá. Se llama Going Steady. Este se llama... Undress My Lips. Y este es de los que son de Retractiles. La verdad es que son... Este está como... Ay. Se le escondió la punta. Olvídenlo. No les voy a hacer swatches. Y tengo... De Covergirl. Este es mi favorito. No estoy segura si lo venden aquí en Panamá. Pero esta línea de Covergirl que se llama Exhibitionist. Es buenísima. Este es mi favorito. En el tono 205 Caramel Nude. Este sí les puedo hacer un swatch. Y no sé si logran apreciar. Pero es un nude perfecto. El lápiz es súper cremoso. Te puedes remarcar todo. O sea, rellenar todo el labio con ese. Y te va a quedar espectacular. Amo estos lápices de Covergirl. Si no están en Panamá, espero que lleguen pronto. Porque lo amo. Este lo compré en un viaje a Estados Unidos. Y por último, este es de Wet n Wild. Este lo compré en una vuelta que pedí por internet. Me equivoqué porque es muy clarito para mí. Si pueden ver, es súper clarito. Y bueno, ajá. Eso a mí me queda súper clarito en los labios. Pero bueno, lo mantengo igual porque ajá. Sentimental. Ah, y tengo aquí el otro que tengo aquí. Es un Chubby Stick. Esto es un Magnetic Luminous Eye Color. Es un pencil de Nude Sticks. Perdón. Nude Sticks que vino en una BoxyCharm. Miren eso. Es hermoso. Es súper lindo como para ponértelo único en los ojos. Y queda espectacular. Ok. Yo esto lo reparto ahí así más o menos. Y luego en los envases delante tengo sombras en singles o pigmentos y algunos highlights. Voy a comenzar por las sombras singles o pigmentos, etcétera. Glitters. Lo que sea que tenga. Tengo este que es de Bella Pierre Cosmetics. Que me vino en una BoxyCharm. Este es en el tono Wild Pink. Es como un glitter, en verdad. Es hermoso el color. La verdad es que lo adoro. Tengo también esta. Este es un cuarteto de Colourpop que hicieron colaboración con Kathleen Lights. Este se llamaba In The Night o algo así. Ay no. No puedo recordarlo ahorita. Pero lo acabo de botar en estos días. La cajita. Porque decidí ponerlos en este envase de acá. Entonces son. Este que se llama Telepathy. Que para mí es el color más hermoso que existe. Este que se llama Porter. Que es un vino tinto. Ahí lo pueden ver a través de la pantalla. De la catapita. Este se llama Midnight. Y está el otro. Que es este que se llama Winnie. Este creo que todavía está disponible en la página de Colourpop. Este es el tono. Es precioso. Es hermoso. Es un rose gold. Pero es espectacular. No les puedo explicar la verdad. Es bellísimo. Y de Colourpop también tengo entonces un single eyeshadow. Aquí me lo puedo sacar solito. No sé por qué. Este single eyeshadow que es. Se llama. Twitter Paddock. Que es más que todo como un glitter topper. Es puro glitter. Cuando te lo pones no tiene mucho tono rosado. Sino que es más como la escarchita. Así que está súper bonito para ponérselo sobre todo el ojo. O encima de alguna otra sombra. Que quieras darle como algo extra. Tengo esta sombra negra de Wet n Wild. En solitario. Esta es mi favorita. Se llama Panther. Pantera. Es hermosa. Y pigmenta súper bien. Está esta. Que es de los Melted Chromes. De Essence. Este es. Plateado. Este es en el tono. Steal the Look. Y es. Es hermosa. Es súper pigmentada. Tengo estas de L'Oreal. Que a mí me gustan bastante. Estas son las. Infallible Eyeshadow. Supuestamente dura 24 horas. En los ojos. Nunca la he usado por tanto tiempo. Pero esta es dorada. Esta tiene tiempísimo conmigo. Yo la compré para mi graduación de la universidad. Y es el color que usé. En todo el ojo. Son buenísimas. Hay que mantenerlas así presionadas. Y bien cerradas. Igual que las de Colourpop. Porque es igual como ese estilo de fórmula. Así medio cremosita. Y por último en pigmentos. Tengo este. Que es un Ice Pigment Powder. De LA Colors. Este es en el tono. Glam. C.E.P. 535. Y este es un morado precioso. Este sí es un. Es un pigmento. No es un glitter. Este es un pigmento como tal. Este me encanta. El color es espectacular. No lo he podido botar. En este tengo una foto en Instagram. Que me hice con este. Y es hermoso. Ok. Y en el último cajón. Tengo. Highlights. Tengo este de E.L.F. Que es un Baked Highlighter. Es horneado supuestamente. Y este es en el tono. Apricot Glow. Es un tono como. Durazno. Tengo también aquí. Mi favorito de todos los tiempos. El Essence Brew Nude Highlighter. Este es en el tono. Be My Highlight. Es hermoso. Es lo máximo. Lo amo con todo mi ser. Y por último. Tengo este. Que fue un found. Que tuve aquí. En la. En el costo. O algo así. Donde venden Stay. Y este es en el tono 01. Y es bellísimo. Este Highlight. No les puedo explicar. La radiancia que le da el tono. Pero este sí es un Highlight. No tan natural. Como digamos. El de Essence. El de Essence. Es como un Highlight. Para todos los días. Esto es más como. Boom. Ok. Lo siguiente que vamos. Es con este primer organizador. Voy a tratar de ir lo más rápido que pueda. Porque si no. Este video va a ser 15 mil siglos largo. Y no quisiera. La verdad. Entonces. Aquí arriba. En la primera gaveta. Tengo lo que son. Primers. Y. Concealers. Tengo este de Purliss. Que es con matcha. Té verde. Es hidratante. La mayoría de los primers son hidratantes. Mi piel es seca. Tengo este de Rimmel London. Que me encanta. Ayuda muchísimo. Que dure todo el día el maquillaje. Tengo. Mi favorito de todos los tiempos. El primerizer de Smashbox. Buenísimo para gente de piel seca. Y tengo este. Prep and Hydrate Balm. De Elf. Que es en Stick. Este tú lo subes. Y te lo pasas por toda la cara. Es súper bueno también. Y en. Bueno. En prebases. También tengo la prebase de J-Cut. Este es All About That Base. Este es el Nude. Este es el tono Nude. Y en concealers. Tengo este Pro Conceal de LA Girl. Que es. Pues para corregir el tono de las ojeras. Tengo este de NYX. Que es una compra. Recurrente. Y este es el segundo frasquito que compro. Yo estoy en el tono Beige. Este es el HD Studio Photogenic Concealer. Es buenísimo. Este. Todavía lo tengo que probar. No lo he probado. Este es de Wet n Wild. Es el Photofocus Concealer. Este estoy en el tono Light Medium Beige. Y estos dos. Son dos de mis favoritos. Mi favorito. El de Colourpop. El No Filter Concealer. Yo estoy en el tono Medium 20. Y en el de Milani Conceal & Perfect. Estoy en el tono 120 Light Vanilla. Es bello. Bello. Estos dos me encantan la verdad. Ok. En esta segunda gaveta tenemos lo que es iluminación y bronzers. Más iluminadores aparte de los que tenía en el otro organizador. Tengo este bronzer de Pretty Volker. Que me vino en una Boxy Charm. Es bien bonito. Tiene un poquito de destellos. Pero es bastante ligero. Este es en el tono Bronze B. O 120 Sun Kissed Snitch. Ahí estoy yo. Y tengo mi favorito de todos los tiempos. El Butter Bronzer de Physicians Formula. Miren ya como va. Este está dando las últimas. En el tono Sun Kissed Bronzer. Esto huele divino. Huele divino. No puedo explicarles lo rico que huele. Y es buenísimo. Te da un bronceado súper bonito. Esto es un acabado como satinado. No completamente mate. Se ve súper bonito y súper saludable en la piel. Me encanta. Y tengo esta nueva adición. Que es el Gigi Gorgeous. Este creo que es el The Sick Sculpt Bronzer Duo. Tiene el tono Turnt y Extra. Que son estos. Y también me gustan mucho. Son mates los dos. Pero me parece que cuando los mezclo los dos juntos. Me dan un tono perfecto para mi piel. Súper natural. Y en Highlights. Tengo mi favorito de farmacia. En crema. Que es el Master Strowing Stick. De Maybelline. Es buenísimo. Te deja un glow. Como si tuvieses la piel húmeda. Este es el tono Medium Glow o 200. Tengo este que me viene una Boxy Charm. También este es el Tartist Pro Glow. En el tono Stunner. Este es líquido. No me mata. Pero no sé. Por alguna razón he decidido mantenerlo en mi colección. Tengo este que es nuevo. Es el Dewy Sticks de 7 de London. Que es como un bálsamo. Pero te deja un glow súper extraño. Es muy bonito. Es muy bonito. No sé si pueden ver ahí. Que también hace como que la piel se ve húmeda. Me encanta. La verdad. Estoy muy entusiasmada con esto. Y tengo este que es supuestamente un Skin Glow. Que en el tono Moonlight de Girl Lactic. Creo que más que todo lo mantengo. Es por el empaque de Girl Lactic. Porque es hermoso. Lo sí le he tocado un poco. Este color me encanta. Este no. La verdad. Los highlights rosados no son lo mío. Pero está hermoso. Aquí abajo. Aunque yo digo que no soy una chica de blush. Aparentemente lo que más tengo son blushes. Ok. Entonces empecemos. Tengo este de Flower Beauty. Este es en el tono Flower Pots. Es un Powder Blush. Es mate. Me encanta este color. Es como un rosa vieja. Muy bonito para todos los días. Tengo esta nueva edición. Que es de Tarte. Este es en el tono Party Dress. Es una versión mini. Lo compré en Ipsy. Como por 3 dólares. Mi favorito. De siempre. El Birds and Bees. Birds Bees. Perdón. El tono Toasted Cinnamon. Es súper lindo. Es un blush súper natural. Como si no tuviese nada en la cara. Pero te broncea un poquito. Es hermoso. Este también es maravilloso. Este es de Note Cosmetics. Este vino en una Boxy Charm. En el tono Desert Rose. Es súper lindo para todos. Lo despigmenta mucho y dura todo el día este blush. Es buenísimo. Tengo también este de E.L.F. Que este es. Creo que son los Primer Infused Blushes. Este es en el tono Always Fiery. Este es un blush que no uso mucho. Pero lo compré porque quería tener algo. Como de este tono rojizo. En mi colección. Por si acaso para cualquier tipo de look. Y la verdad es que me gusta bastante. Y tengo. Voy a terminar con los blushes en polvo. Tengo esta paleta de Alamar Cosmetics. Este es en el tono Light. Tiene Castaway, Paraíso y Scorcher. Los tres son gramosos. Son un tono satinado. No son muy glittery ni nada. Sino te dejan un brillo bonito en la piel. Esta paleta es lo máximo. Y en crema tengo este. Que es de Clean Color. No es uno de mis favoritos. Pero otra vez. Por alguna razón. Lo mantengo en mi colección. Este es más o menos el tono. Lo que sé es que huele sabroso esto. Tengo este blush serum. De una marca que se llama Butanic. Que me vino en una Ipsy. Es un tono más rosado. De lo que yo usaría normalmente. Ahí lo ven. Pero lo mantengo. Porque igual para cualquier look. Y me gustan mucho los blushes en crema. Y de blushes en crema. Mis dos favoritos son estos dos que están acá. Este de Flower Beauty. Es el Flower. Los blush bombs. Este en el tono pinched. Es hermoso. Te deja un glow espectacular en la piel. Como si estuvieses brillando. Como brillando para natural. Es hermoso. No puedo explicarles. Y estos son de Nudestix. Estos son supuestamente multipropósito. Puedes usarlo para varias cosas. Puede ser para los labios. O los cheeks. O los ojos. Y bueno. Tengo tres tonos. Este es mi favorito. En el tono sunkissed. Este creo que cuando se me acabe. Lo voy a comprar en un full size. Porque estos son mini. Obviamente. Este es en el tono Hey Honey. Este es iluminador. Y este es otro de esos iluminadores. Que te hace ver la piel como húmeda. Es algo maravilloso. Maravilloso. Y este último es en el tono Sweet Peach Peony. Que también es muy bonito. Es un peach. Un duraznito. Así como para las mejillas. Precioso. Y son buenísimos. Los tres los puedo usar también. En los ojos. Y en los labios. Cosa que me parece maravillosa. Y bueno. Este set. Este set lo compré en Sephora. Como por $25 dólares. Creo que vienen los tres. Las tres minis. Vamos con el tercer organizador. Bueno. Este voy a comenzar de abajo hacia arriba. Aquí abajo tengo mis bases. Estas son las que son de mis tonos. Tengo otros duplicados. Que uso cuando voy a maquillar gente. Etcétera. Y hay algunas bases que no tengo aquí. De último les voy a mostrar lo que tengo en mi cosmetiquera. O quizás lo haga en un video aparte. Porque esto va a ser demasiado largo. Pero bueno. Voy. Tengo esta de Wet n Wild. Me encanta. Me encanta. Esta es en el tono Nude Beige. Es un Cushion Foundation. Es de estas que son así. Con almohadita, etc. Yo la hago con una esponja directa. Pero me encanta. Es súper natural. Y tiene protector solar. Tengo de Wet n Wild también la Photofocus. En stick. Tengo también la Photofocus en líquido. Nada más que no está aquí. Y me encanta también. Esta es otra de mis favoritas. Esta es en el tono Classic Beige. Tengo la de Colourpop. Que es la No Filtered Foundation. No es mi favorita. Pero tampoco me disgusta. Me parece que es muy bonita. Tiene muy buena cobertura. Y el acabado es bastante bueno. Incluso para mí que tengo la piel seca. Este es en el tono Medium 90. Tengo esta muestrita que me mandaron. Que no la he probado todavía. Que es de la Make Up For Ever Ultra HD Foundation. Tengo esta de Lay Girl. Que es la Pro Matte en el tono Beige. Esta me gusta muchísimo para usar de noche. Es muy bonita. Y mi favorita de farmacia. Creo que por siempre va a ser la Maybelline Fit Me Matte and Poreless. Yo estoy en el tono 220 Natural Beige. Y esta la adoro. A pesar de que la recomiendan para piel de normal a grasa. Yo con piel seca la puedo usar sin problemas. Es hermosa. Es una buena base de todos los días de hecho. En esta segunda gaveta tengo mis polvos. Tengo este de Cover Girl. Que es polvo suelto. Este está en el tono 110. Translucent Light. Es translúcido pero sirve para cualquier tipo de piel que sea light. Yo a veces lo uso para maquillar más que para mí. Este de Wet n Wild es uno de mis favoritos. Solo que el empaque me desespera. Porque es súper desastroso. Creo que voy a hacer un desastre abriendo. A lo mejor lo cierro ya. Miren nada más lo abrí y lo cerré y miren en la mano y en el polvo. Es hermoso pero es muy desastroso. No sé qué pasó con el mío. No sé si es que el mío está mal o qué. Pero este es en el tono translúcido obviamente. Está en polvos sueltos. También tengo el Colourpop No Filter Setting Powder. Lo amo. Ya casi se me está acabando. Es lo que usaba de todos los días. Y bueno es fabuloso. Este me encanta. Y por el precio imbatible. Tengo de Press Powders. De polvos compactos. Tengo este Wet n Wild. Que deja un tono súper radiante en la piel. Es un acabado radiante en verdad. Se supone que es como baked. Entonces es súper bonito. No hace que la piel se vea seca ni nada. Y este es en el tono Warm Beige. Este es mi tono. Y el último es un... Yo creo que este es mi favorito por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Rimmel Stay Matte en el tono Transparent. Este ya no se consigue en Panamá. Pero si tienen un chance de que alguien se los traiga es buenísimo. De verdad. Para polvos. Sobre todo si tienen la piel grasa, polvos mate. Este es lo máximo. Yo con este sello la parte de abajo de mis ojeras. O sea, el corrector. Ya tengo dos bases que no me cabían en la gaveta de abajo. La primera es la Bye Bye Foundation Full Coverage Moisturizer de It Cosmetics. Que me queda un poquito. Pero todavía lo tengo porque... El problema es que la reemplacé por la de Colourpop. Que ahora se las muestro. Y bueno. Ya la dejé en el olvido. Pero bueno. Ahí la tengo. Para cuando se me acabe la de Colourpop. Terminaré de consumir esta. Que ya no le queda mucho. Y tengo mi Fenty Beauty Pro Filter Hydrating Longwear Foundation. Esta para mí es la mejor base hidratante de alta cobertura que hay en el mercado. Amo. O sea, yo no soy de probar bases muy caras. Pero esta de Fenty Beauty no me arrepiento de haber gastado el dinero que invertí en esto. Cada vez que me la pongo mi piel se ve espectacular. Y se mantiene hidratada durante toda la noche. Y dura muchísimo. Así que estoy enamorada. Si se me acaba, se los juro que se la vuelvo a comprar. Yo en este estoy en el tono 240. Y en este estoy en el tono Medium. Y luego tengo aquí un montón de lipsticks. Tengo todos mis lipsticks de Nude. Perdón, de Nude. De NYX. Que son los Soft Matte Lip Creams. Tengo este en el tono London. Este en el tono Abu Dhabi. Este en el tono Ibiza. Y este en el tono Budapest. Todos estos los amo. Son mis favoritos. Tengo este que es mi favorito de Essence. Es el Color Boost Matte About Matte. Este es en el tono Dusty Romance. Es hermoso. Tengo un lip gloss que me regaló una amiga del trabajo. De Nicole Miller. Me gusta mucho el tono, la verdad. Tengo esta muestrita de Sugar. Tengo la muestrita porque el color es súper lindo. Y todavía me queda para una puesta más. Entonces estoy escogiendo sabiamente el momento en el que lo voy a usar. Este es en el tono. Ya ni se smudge me not. Creo que se llama, ¿no? La verdad es que ni idea. Tengo un colorísimo de Vogue. Este es en el tono Atracción. Este es súper bonito. Es como anaranjado. Más que rojo. Tengo un Plumping Lip Gloss de Elf. En el tono Champagne Glam. Es súper bonito, en verdad. Esto pica en los labios porque se supone que los infló un poquito. Tengo este gloss que me viene en una Ipsy también que se llama, es de la marca Give Them Lala Beauty. En el tono, I have no idea porque no dice por ningún lado. Pero es súper bonito. Es como un rosa vieja. Y la textura del gloss es deliciosa. Y tengo esta muestra que me vino también en una Ipsy. Bueno, no es una muestra, es un mini. De Ofra. En el empaque viejo de Ofra. En el tono Ipsy Unzipped. Era una colaboración especial para Ipsy. Esto se me dañó. Miren esto aquí arriba. Cada vez que lo quiero abrir es un lío. Pero el color es súper bonito. Así que por eso lo conservo. Ya se me está como dañando. Pero todavía aguanto un poquito más. Encima de las gavetas tengo estos dos organizadores. Que son para sostener más que todo lipsticks. Pero bueno, en este que es un poco más grande tengo dos primers. Tengo el No Pore Blend Primer. Y tengo el Pretty Fresh Primer. Los dos los adoro. Son muy buenos para cosas diferentes. Pero me gustan los dos. Y por eso los tengo aquí arriba. Son más fáciles de alcanzar que en las gavetas. Tengo también esto. Que es una muestrita que compré. De un aceite de avena y cannabis. Seed oil. No lo he probado todavía. Pero lo voy a hacer pronto. Lo tengo aquí arriba por eso. Y tengo Lipsticks and Display. Tengo este que me vino en el calendario de Adviento de Essence. Tengo este de Wet n Wild. Que me encanta este tono. Este es en el tono God Topic. Es súper oscuro. Casi nunca lo uso. Pero me gusta mucho. Es muy bonito. Aquí atrás tengo todo lo que es Colourpop. Ya les voy a mostrar. Ok. De Colourpop tengo este Lipsticks en el tono Taurus. Que es un chocolate. Luego tengo... Este que es en el tono Bianca. Es uno de mis rosados favoritos. Tengo este Ultra... Este es un Ultra Matte Lip. Este es un Ultra Blooded Lip en el tono Love Bite. Este era Limited Edition. Tengo este que es en el tono Dreamy. Este es un Ultra Satin Lip. Este es una colaboración de Kathleen Lights con Colourpop. Y tengo mi rojo favorito por los siglos de los siglos amén. Que es arriba de Colourpop. Es uno de los rojos más populares de ellos de hecho. Y me parece que con toda razón. Porque es espectacular. De Maybelline en estos mates de ellos que vienen en el empaque morado. Tengo este que se llama Daringly Nude. Este es uno de mis nudes favoritos. Es bastante rosado. Pero tiene su pedacito de beige ahí. Que me parece hermoso. De Flower Beauty tengo este que es Cinnamon Crush. Este es mate también. Este tono es espectacular. Es como querer ponerte rojo o chocolate. Pero sin que sea demasiado. Rojo o demasiado chocolate. Tengo acá también este pequeño que es de Smashbox. Este en el tono Cognac. Este es un tono espectacular. Yo no sé por qué no lo uso más a diario. Es precioso. Y tengo aquí en el centro. Porque es hermoso. Bueno y porque no cae en ningún otro lado. Este es de... Se llama Smoking on Screen. Se llama Smoking on Screen. On Screen, perdón. Pero no me acuerdo la marca. Lo siento. Este vino en una Ipsy. Todavía no lo he usado. Es precioso. Es un vino tinto hermoso. Me disculpa la persona. La marca. Porque la verdad es que no me acuerdo. Tiene una B. Pero no me acuerdo qué es. Lo siento. Ok. Y en el otro organizador. Tengo más Liquid Lipsticks. Tengo este que es de Adessi. Que vino hace tiempo en una Boxy Charm. Me encanta el color. Por eso no lo quito. Además que no es mate. Como si fuese un glow súper pigmentado. Tengo estos dos que son de Milani. Los Amore Matte Lip Creams. A mí me gustan muchísimo. Este es en el tono... Loft. El rosado es en el tono Loft. Y este es en el tono Covet. De estos de Boreal que no los he visto en Panamá. Tengo dos. Los compré también en un viaje a Estados Unidos. Tengo este rosado que es en el tono Empower. Y este en el tono rojo que es I Don't. No. I Empower y este es I Don't. Me encantan los dos. Este rojo es espectacular. Además que duran muchísimo en los labios. La fórmula es bastante cómoda. Debo decir. Tengo otro de mis rojos favoritos. Este es de Dose of Colors. Este vino. No me acuerdo si fue en una Ipsy o en una Boxycharm. Lo siento. Creo que fue una Ipsy. En el tono Bittersweet. La fórmula de Dose of Colors es una de las mejores fórmulas que yo haya probado. La acabo de probar con este rojo hace poco. Pero es increíble. Me encanta. Y aquí adelante tengo mis lipsticks más bonitos o más caros. Comienzo por el Durban Decay que me lo compré yo. En el tono 1993. Es un Comfort Matte. O sea que es mate pero es bastante suave. No molesta en los labios. Luego tengo este preciosidad de Tom Ford que me regalaron. Este es en el tono Best Revenge. Número 37. Y tengo por último este de Becca. Que no me acuerdo si me lo regalaron. No. Este creo que viene en una Boxy. Es hermoso. Y este es en el tono Soufflé. Es súper bonito. Me encantan todos los lipsticks que son magnéticos. Los amo. Ok. Y por último pero no menos importante. Tengo este organizador que compré. Creo que fue con el Novi. Tengo un montón de cosas random que no pertenecen. Es como una tarjeta de Crisis Park. Y esto. Pero los vamos a dejar ahí. Y vamos a ignorar que eso existe. Del lado acá tengo Setting Sprays. Tengo el de Morphe. Es el mejor Setting Spray. Si quieres que te dure todo el día el maquillaje. Y ese me está acabando. Estoy un poco triste. Voy a tener que conseguir otro. Tengo este de Coco de Wet n Wild. Que es una compra que estoy haciendo de nuevo. Lo tengo cerrado todavía porque estoy usando otros. Pero este me encanta. Yo me consumí un pote entero de ese. Tengo este que es el de Pretty Fresh de Colourpop. Lo adoro también con mi vida. El acabado que le deja a la piel es súper bonito. Y creo que eso es todo en Setting Sprays. Por aquí. Luego... Ah, no, wait. Tengo este también de Tarte. Este me acaba de venir de una Ipsy. Ya lo probé. Me gustó bastante. Es el Stay Spray. Setting Spray. Me encanta. Me gusta el empaque. En Setting Spray. Como pueden ver. No voy a comprar más o como por dos años. Porque tengo demasiados. Y bueno. Continúo aquí. Aquí tengo algunas paletas. Este es el Sea Palette. O sea, una paleta magnética. Perdón. De Colourpop. Tengo dos cosas. Tengo un bronzer. Que es en tono California Dreaming. Y el blush en tono I Need Space. Tengo este blush. Que es Watermelon. Algo de... De Ofra. Y esta que se llama Blue Jeans. Que es una sombra también de Ofra. Que las metí aquí porque no tenía donde más ponerlas. Así que ni modo. Tengo también acá. Esta paleta que es Shaping and Strowing. De Suri Flawless. Esta creo que es una marca que la venden. En Shop Miss A. Shop Miss A. Sí, creo que sí, ¿no? En AOA. Whatever. Esas marcas económicas que venden. Y la adoro. Estos tonos de bronzer son espectaculares. Les admito que los tonos de highlight no los uso mucho. Porque son muy claros para mí. Pero los tonos de bronzer son... Espectaculares. Yo se les recomendaría. Porque cuesta como $3.50. $3.50 creo que cuesta aquí en Panamá. La verdad es que esta me la regaló a mí una tienda. Muy amablemente. Pero no estoy segura. Ok. Aquí tengo una paletita de... Signos de agua. Ya saben. Yo estoy obsesionada con el Zodíaco. Signos de agua de Wet n Wild. Las sombras de Wet n Wild. Estas son espectaculares. La verdad es que tienen muy buen pigmento. Tengo aquí adelante la paletita de sombras de Essence. Que la verdad es que estoy a punto de regalarla porque tengo estos tonos en otros lados. Pero bueno, la tengo aquí por valor sentimental con el calendario de adviento. Tengo esta paleta de Smashbox. Esta es la Cover Shot Sunlight Yellow. Se ve así. Es hermosa. Hermosa. De todas las que ellos tienen, yo creo que esta es una de las más lindas para mí. Este color me encanta. Y tengo la otra de Cover Shot que es en el tono Major Metals Eye Palette. Estos metálicos están a otro nivel. De verdad que son... Ya ven que hay algunos que le he metido el dedo porque me los pongo con el dedo. De hecho, una de las recomendaciones de la paleta dice que te los pongo con el dedo. Así que bueno, esa me encanta. Y tengo una pequeña paletita de Wet n Wild. Este es Rosé in the Air. Y esta dicen que es una dupe barata como de la Modern Renaissance de Anastasia. Y nunca he probado las de Anastasia, pero esta pigmenta súper bien. Y por el precio, mejorable la verdad. Y acá tengo esta que es un mezclador de bases. Está un poco sucio, pero bueno, este te lo pones en la mano. Este lo llevo cuando me va a maquillar. Tengo este perfumito que se lo robé a mi mamá. Alguien se lo regaló a ella y me lo quedé yo porque huele súper rico. Tengo una pasta de dientes, no me pregunten por qué. Tengo dos gomas de pestañas. Esta es de la marca Andrea, no la he probado. Y esta de J Lash, sí la probé, pero ya se me está acabando. Y creo que de verdad riesgo como botarla. Y tengo también una cremita de manos. Y por último, para mí, claramente, no es importante. Tengo mis dos paletitas de Huda Beauty. Esta es la Sapphire Obsessions. Es la que es azul. La amo con mi vida. Hay que trabajarla un poco. Hay que ser paciente con ella, pero pigmenta espectacular. Crea looks súper bonitos. Y bueno, la amo. Ignoremos que la sople, por favor. Y esta es la Moves Obsessions, que también es súper linda. Esta la he usado un poco menos que la otra, pero es igual de bella. La verdad, la verdad. Y esto va a ser todo por hoy, porque voy a hacer un video aparte. Ya se dieron cuenta que esto está larguísimo. Voy a hacer un video aparte para el maquillaje que tengo dentro de mi caja, que llevo a veces para maquillar, para que vean algunas otras cosas que tengo allá. Y en ese mismo video voy a incluir la colección de paletas y mi colección de... ¿De qué? Sí, no, la colección de paletas, olvídenlo. Solo la colección de paletas junto con lo que tengo en la caja que llevo cuando voy a maquillar. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, por favor, denle like, compartanlo y no se olviden suscribirse al canal si ya no están suscritos. Y nos vemos en el próximo video. Chao.